Bueno, y una de las formas en los últimos años de intensificar la guerra ha sido incluir a Cuba en una lista de países supuestamente terroristas y entonces eso implica un bloqueo financiero total, dificultades gigantes añadidas a la economía cubana. Hay un tuit de prensa latina en relación a las palabras de Johanna Tablada, esta gran diplomática cubana. Dice, Estados Unidos debe sentir vergüenza por tener a Cuba en esta lista de países patrocinadores del terrorismo cuando la isla promueve la paz. ¿Por qué dice esto? Pues porque se han reanudado o han seguido el diálogo de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia ahora en Cuba. Y hay un tuit del necio que se refiere a las palabras del presidente de Colombia actual, Gustavo Petro. Petro a Estados Unidos. Cuba no patrocina el terrorismo sino que es espacio para la paz. Agradece a Cuba que acoja esta nueva ronda, este nuevo ciclo de diálogo. Petro dice cosas como la siguiente. Cuba no estaba en la lista de países de estos terroristas. Decidió prestar su territorio para el diálogo de paz entre las FARC y el ELN y el gobierno de Santos. El de las FARC fructificó, el del ELN aún no. Pero por ese hecho el gobierno de Iván Duque, el anterior gobierno de ultraderecha en Colombia elegido después, pidió a Estados Unidos el ingreso de Cuba a esa lista en perjuicio de millones de niños y mujeres de la isla. Aún hoy Cuba presta su territorio para construir la paz de Colombia, pero sigue en la lista del bloqueo y de las sanciones. Y dice también, el mismo gobierno que se lanzó contra la estabilidad del pueblo cubano, suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela y presionó por el bloqueo económico a su sociedad. El resultado fue millones de migrantes, en ambos casos de Cuba y Venezuela, que ahora tienen que ir a Estados Unidos en medio de horrores. Trata de mujeres, esclavitud laboral de niños, violencia que se expande por el continente. Y dice, si vamos a las causas, eliminemos el bloqueo a estos dos países. Claro, yo creo que no hay que añadirle ni una coma a eso, pero el bloqueo que ejerce el imperialismo de Estados Unidos contra Cuba es la violación más flagrante de los derechos humanos de un pueblo. Los que hablan de derechos humanos, los que enarbola los derechos humanos. Claro, los derechos humanos de la visión capitalista, imperialista, ya sabemos que significa crimen. Crimen contra los pueblos que no se someten, que no se doblegan. Y lo que le molesta y lo que le irrita al imperio es que hay un pueblo a 90 millas de sus costas que no se doblega y no se doblegará jamás. Entonces, todo este, además los millones y millones que destinan a esta política, es increíble, es increíble. Como si no tuvieran ellos en lo interno gravísimos problemas sociales, gravísimos. Pero no, la preocupación y ocupación es Cuba y por supuesto Venezuela. Ese es otro tema. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que tiene lazos históricos y fuertes con Cuba, pues hay que dañarla también para debilitar. Esa es la jugada, debilitar esa cooperación, esa hermandad. Y os cae uno o cae el otro. Y es necesario para Estados Unidos barrer estos procesos, que son procesos emancipadores y que son procesos que además son ejemplos para otros países de la región. Es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Por eso apoyan a un golpista, bueno, el caso del actual gobierno de Bolivia, el caso de Perú. ¿Actual gobierno o no? El gobierno golpista de Bolivia, el caso de Perú, la situación de Ecuador. Esa es América Latina. Bueno, ahora tenemos a la jefa del Comando Sur en Ecuador. Exacto. ¿Para qué? Hay que... Bueno, dos y dos son cuatro, ¿eh? De toda la vida. O sea, se provoca una gigantesca crisis de violencia. Se provoca o se permite. Y después viene el tío Sam para tratar de recuperar su base militar de la que salió con Rafael Correa. Fueron sacados, expulsados, como se le quiera llamar, o sencillamente se dijo que el contrato se acababa. Y ahora veremos lo que pasa. De momento ya tenemos a la jefa y al equipo, el liderazgo mayor del Comando Sur de Estados Unidos reunido con el gobierno de Ecuador para ayudarle supuestamente a tajar la crisis de violencia. Increíble, increíble. Es que vamos, no somos tontos, ¿eh? No somos tontos y el gobierno de Estados Unidos se sabe cómo actúa desde hace...